Mucha así se ve la estación de tren aquí en Nueva York, miren todo lo que está aquí. Como ven, aquí voy caminando, mostrando todo lo que hay aquí. Esta es lo que es la plataforma, miren. Cuando hay coronavirus no hay trenes ahora, no hay mucha gente. Bueno, ahí vamos entonces. Vamos a ver, creo que ahí ya viene el tren. Miren amigos, hoy les enseño el tren que yo uso para viajar, para irme al trabajo, para regresarme a la casa. Bueno, gracias a Dios que el tren que yo uso me lleva directo al trabajo y me trae directo a la casa. No tengo que cambiarme de tren. Y ese tren que yo siempre tomo, se llama el tren F. Miren ahí viene, viene con baja velocidad porque ya se va a parar aquí. Solo cuando está trabajando, se tiene que ir a una velocidad rápida. Y miren, ahorita ya tomo el tren. Bueno, aquí está parando ya. Ya llegó la escupión. Bueno, creo que el tren ya se va a empezar a mover. Si se va a ir de marcha ahora, bueno, fíjense mucho ahí. A ver que otra cosa les voy a demostrar, lo que hay en Nueva York. Ahorita ya que estoy en el tren, miren. Así es como se ve adentro. A todos lados siempre podemos ver lo que es la propaganda, ¿verdad? Así es como se ve adentro, un chá. Como adentro. La mayoría de la gente llevan mascarillas. Y siempre hay una distancia, un chá. Porque como ustedes saben, por la situación que estamos pasando ahora, para estar crítico, siempre hay que mantener de distancia. Bueno, así es lo que se ve adentro. Además, es una gran cosa, ¿verdad? Mucha. En el tren pueden encontrar mapas, para que cuando viajen no se pierden. En el tren, ahorita voy en el tren S. Aquí pueden ver que todas las paradas están adentro. Ahí dicen, miren, ahí les demuestro. Ahí dicen las estaciones, donde quieran vayan, ahí se quedan, miren. Ahí dicen. ¿No vieron muchas veces todo eso? Ahí están. Esas son las paradas. Bueno, eso es todo lo que hay adentro. No hay gran cosa. Se ve interesante, pero cuando ya vas a entrar adentro, no hay nada bueno. Pero gente. Bueno. Espíjense, muchachos. Abajo.